Hola amigos, ¿cómo están? Saludos a todos. Hoy día es nuestra tercera clase, si no me equivoco, ¿sí? Tercera clase del idioma turco. Acá como siempre con mi amigo Suleyman, que tiene la bondad, la amabilidad de seguirme enseñando el idioma. Y pues vamos a empezar. A ver, Suleyman. ¿Cómo se dice? ¿Cómo te llamas? Adın ne. ¿Isminiz nedir? Adınız ne. Adın ne. ¿Isminiz nedir? Adınız ne. Güzel. ¿Cuál es tu apellido? Soy adınız nedir? Soy adınız nedir? Soy adın ne. Soy adın ne. Soy isminiz nedir? Soy isminiz nedir. Evet. Mi nombre es? Benim adım. Benim adım. Benim adım. Ahí ya le pones, cuando pronuncias benim adım, mi nombre es Ana, ¿no? ¿Senin adın ne? Y si tú le quieres preguntar, tú como te llamas le tienes que decir, senin adın ne? Senin adın ne. Senin adın ne. Ya. Y cuando le quieres decir, encantado de conocerte. Tanıştığımıza memnun oldum. Tanıştığımıza memnun oldum. Tanıştığımıza memnun oldum. Tanıştığımıza memnun oldum. Memnun oldum. Memnun oldum. 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 Süper. Y si quieres hacerlo más corto, sadece memnun oldum. Memnun oldum. Memnun oldum. Memnun oldum. De donde eres? Nerelisiniz? Nerelisiniz. Nerelisiniz? Nerelisin? 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 Nerede oturuyorsunuz? Nerede atıyorsunuz? Hay esas tres formas, ¿no? de cada palabra de cada pregunta estamos dando tres formas de nuevo nereli sinis es uno y dónde eres aquí en el sitio. y muchas gracias y si te hacen esa pregunta tu le vas a responder. Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo... 31 años. Ana, ¿cuánto años? 32. 32. 32 años. Yo... 22 años. Yo... 22. 22. 22 es... 22 años. Suleyma tiene 22 años. Es genç. ¿San? ¿San de genç? O tú sí que... Hace menos joven ya. Vamos a otro. ¿Dónde vives? ¿Nerede vivas? ¿Nerede vivas? Si te hacen esa pregunta, ¿Dónde vives? ¿Nerede? ¿Yaşıyorsun? ¿Yaşıyorsun? ¿Cuál es tu teléfono? ¿Telefon numaranız nedir? ¿Telefon numaranız nedir? ¿Telefon numaranız nedir? ¿Telefon numaranız? ¿Nedir? Y el otro es... ¿Telefon numaranız? ¿Nes? 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 Bueno, ahí estamos con el idioma. Como ven, no es tan fácil por el tema de la pronunciación. Pero... Bueno, ahí con Suleiman me está... Me está ayudando y como siempre los turcos con su chay. Y bueno, pues con su té. Y así vamos a seguir. Vamos a seguir aprendiendo. Tengo que seguirle echando ganas. Y con la ayuda de Suleiman voy a aprender poco a poco el idioma. Y después voy a salir hablando, pero mucho más fluido el idioma. Bueno chicos, espero que les haya gustado. Los que quieren aprender el idioma, pues repasarlo viendo el video. Y se va a ser mucho más fácil aprender. Y nos vemos hasta otra clase. Nos vemos. Nos vemos. Bye bye.